Ok, entonces sean todos bienvenidos a la clase 9 de Animación de Gráficos Vectoriales. Después de haber puesto asuntos de negocios en orden con respecto al proyecto final y el tema de investigación, vamos a proceder con lo que sería hoy ver las curvas de animación, que las curvas de animación es un principio de animación, el principio de acelerar y desacelerar. De hecho, vamos a hacer algo. Voy a compartir, que ya estoy compartiendo. Se me ocurre ahorita, vamos a venir aquí, y estoy con el audio, y vamos a venir acá, y una vez aquí, este mismo. Ah, esta, aquí estamos, a las 11.17. Escuchan. Ok, veamos un momentito este. Este principle refers to the way pretty much all movement starts slowly, builds speed, and finishes slowly. This is one of the most important principles to achieving lifelike motion. Without slow in and slow out, things feel mechanical. That's because robots are one of the only things that actually move their parts at a constant speed. To use this principle in 2D animation, you take your extreme poses, draw a single in-between, and then draw in-between those, then only in-between the drawings closest to the extremes, until you're satisfied with the amount of slow in and slow out. With 3D animation and motion graphics, adding slow in and slow out is a matter of changing the motion curves from linear to spline by adjusting the bezier handles. As time progresses, the object starts slow, gets fast, and ends slowly. Use it wisely. For example, you wouldn't add a slow out to a bouncing ball as it's collapsed. Es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr esto. ¿Lo logran ver? Como que empieza lento, luego rápido, luego lento. Exactamente. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a... Espero que lo puedan lograr. Vamos a verlo en su forma más básica. Nos quedan como 35 minutos. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer una escena nueva. Vamos a cerrar. Pues vamos a ir a composición, nueva composición. Ok. Y vamos a ponerle acelerar y desacelerar. Pongámosle algo así. Acelerar y desacelerar. Y mantenemos el mismo aspecto con el que hemos estado trabajando. Me refiero a que es HD 1920 x 1080 24 frames por segundo. Entonces, 1920 x 1080, píxeles cuadraditos, 24 la cantidad de frames por segundo. Ok. Y démosle... De hecho, démosle solo tres. Cinco me pareció mucho. Démosle solo tres segundos. Perdón. No me sale. Me sale 1080 24. Ok. Si abriste este, la primera opción es 1920 x 1080. Cuando abro esta celdita, sale esta opción. No, predeterminado dice HDTV 1080 24. Y entonces ya abajo... Bueno, supongo que es porque es diferente. Entonces, abajo dice anchura 1920 y altura 1080. No sé si significa lo mismo. Ok. Lo que interesa es que diga 1920 x 1080. Nada más búscate... Nada más búscate... Ok. Déjalo así. Entonces, si dice 1920 x 1080, está bien. Abajito dice 24. Dejémoslo así. Y pongamos tres segundos. Pongamos tres segundos. Ajá. Perdón. Ahí donde dice velocidad de fotogramas, a mí siempre me sale 25. Igual arriba del... Y hay una flechita a la par. Hay una flechita acá. Ajá. Abrí la flechita y escoge 24. Ok. Listo. Ok. Y después en duración, póngale cero tres segundos. Sería cero 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 tres cero cero. Ok. Y el fondo negro. Y le damos aceptar. Y nos crea un nuevo proyecto con un aspecto de pantalla estandarizado que es HD. Que es 1920 x 1080. Ok. Vamos a hacer, como hemos hecho anteriormente, una cajita. Entonces, vamos a elegir la herramienta de rectángulo. Puede ser con chip sostenido. Hago una cajita. Recuerden que para centrar el pivote le dan clic derecho, le dan transformar y punto anclaje central en el contenido de la caja. Y pónganle color. Pónganle colorcito a este... A este rectangulito. Yo le voy a cambiar el color ahorita. Le voy a poner un azulito... Un turquesa. A mí me gusta mucho el turquesa. Ok. Y vamos a ponerle fucia. O verde. Verde, verde. Me gusta verde. Ok. Me avisan si ya están. Ya tienen el cubito. Colóquenlo a un extremo de la pantalla. Así como lo tengo yo. Me colocan a un extremo. ¡Listos! ¿Me puedo escuchar, profe? Ah, no. No te escucho. Es que estaba tratando de cambiar el color. Y nunca... Siempre tengo ese problema que no me lo cambia. Y podrías compartir para ver qué está pasando. Podés compartir y vamos a ver qué pasa. ¿Ahí la puede ver? No, ahorita no veo. No. Estoy a punto de... Ok. Vea. Dele clic al cuadrito... Vea. Dice relleno y dice trazo. Dele clic al cuadrito... A la parte superior. Más bien váyase a la parte superior. Es que ahí estás en carácter. Ese es el módulo de carácter. Tienes que ir a la parte superior donde dice relleno. Ahí dale clic. En relleno, dale clic. Un momento. La palabra relleno. Yo no estoy... No estoy viendo la ventana emergente que se te abre. Pero se te debe abrir una ventana en la que... Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ok. Bueno. Entonces podemos cerrar. Y continúo yo compartiendo. Y acá. Ok. Entonces continuamos. ¿Dónde están ustedes? Están por aquí. Ok. Ok. Y vean. Vamos a hacer una animación de traslación como hemos hecho anteriormente. Entonces vean. En mi caso voy a cerrar. De hecho voy a nombrar aquí. Voy a ponerle Enter. Cuadro verde. Cuadro verde. Enter. Cuadro verde. Simplemente voy a cerrar. ¿Verdad? Simplemente voy a habilitar la línea de posición digitando P. Ok. Entonces el cabezal está en cero. Tengo la línea de animación del valor de posición abierta. Cuando digité P. Voy a darle al cronómetro. Tengo el primer keyframe. Corro el cabezal de la línea de tiempo al final. Y voy a mover el cuadrito al otro extremo de la composición. De la escena. Ya tengo por el movimiento. Por el cambio de propiedad. En este caso posición. Ya generó automáticamente un keyframe. Cuando cambié la ubicación del cabezal. Entonces es el auto key. Si muevo y el cabezal está en otro lugar. Genero un keyframe automático. Cuando le doy barra espaciadora. Entonces ahí puedo ver el desplazamiento. Como lo hemos hecho anteriormente. Ok. ¿Cómo les fue? Con eso que ya habíamos hecho antes. Bien. ¿Les fue bien? Yo estoy tratando de acomodar el keyframe. Porque no sé por qué me sale como separado de... Del cuadro, pero... Ok. Necesito que todos tengan un keyframe al inicio y un keyframe al final. Una típica traslación o movimiento de un lado al otro. No sé cómo está Naomi, cómo está Fabricio, Yuleidy, Mónica. Yo bien, ¿cómo? Yo bien. Fabricio, ¿estás por ahí vos? Sí, profesor, ¿estás listo? Sí, sí. Ok. Vean, voy a seleccionar con chip sostenido un keyframe. Chip sostenido el otro keyframe para ir sumando. Y puedo darle clic derecho y a la última opción, asistente de fotograma clave. Y colocarme donde dice aceleración y es aceleración suave. O ubica en la opción que tiene en el extremo derecho F9. Que ese es el shortcut F9. Ok, entonces selecciono con chip sostenido el o los keyframes a los cuales quiero poner acelerar y desacelerar para el efecto que vieron. Y después le doy clic derecho sobre el keyframe. En español sería asistente de fotograma. Y selecciono ya sea aceleración o desaceleración o acelerar y desacelerar. En inglés sería is in, is out. O sobre el mismo renglón la opción que tiene F9. Voy a hacer clic. Y vean que el keyframe cambió. Lo que quiere decir que ahora tiene esa intención de acelerado y desacelerado. Si el keyframe cambió como este, el efecto se aplicó. Entonces me confirman si lo tiene. Listo, profe. Sí. Y entonces, ahorita es muy sutil, pero se puede notar. Denle play nuevamente a la barra espaciadora. Y van a ver cómo hay cierta intención de acelerado. Y lo que hace que sea un movimiento más orgánico, menos mecánico. ¿Cómo sería un movimiento natural? Que sea con aceleración y desaceleración. ¿Cómo les fue con eso? Obviamente esto se puede aplicar a todos los movimientos que uno haga en After. Movimientos de objetos, de texto, de parallax, de cámara. Esta propiedad se le puede aplicar a todo lo que hemos visto anteriormente. De hecho, las animaciones automáticas tienen mucho de esto. ¿Cómo les fue? ¿Se nota? Sí, profe. Ojalá que sí. Ahí están sincronizadas. Logran ver en la barra de tareas esta opción. Voy a hacerla en grande. Vean, estoy sobre... Es que queda a la pura par de donde están los corchetes o empiezan las barritas. Que es como un iconito de un gráfico. No sé si lo logran ver. Sí, profe. Por cierto, tienen que tener seleccionada la capa. Seleccionen, ¿verdad? La capa. ¿Ok? Y si lo logran ver, denle click. Denle click. Denle click. Se va a poner en azul. Listo, profe. Ok. Esperen un momentito. Aquí. Tienen que seleccionar el valor de posición. Tienen que seleccionar el valor de posición para ver los gráficos. Me imagino que por default van a ver el rojo y el verde. Sí, ahí se ven. Sí. Ok. Entonces, quiere decir que selecciono el valor que tengo animado. Habilito. Hago click sobre el grafiquito. Está en azul. Puedo ver las líneas. Ok. Las curvas de animación. Y en este caso estoy viendo la verde y la roja. Vamos a hacer algo. Voy a dar click derecho sobre esta área. Y voy a ver otro menú. En este menú van a ver editar gráfico de valores. O la opción de abajo, editar gráfico de velocidad. Ahorita no estamos viendo el gráfico de valores. Está bien, pero es mejor el de velocidad. ¿Qué pasó? Lo de la línea se ponía en las que no me parece. A mí tampoco me sale. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos sale? Esas líneas. La verde y la roja. Ok. ¿Ya seleccionaron el valor de posición? Sí. La barrita que dice posición. Ajá. Sí. Ahí tendría que estar viendo uno por uno. En teoría es así de facilito. Vea. Vamos de nuevo. Ok. Selecciono la capa. Habilito la opción de posición, que es la que animé. Ok. La selecciono. Abro los gráficos. Y como tengo seleccionado posición, lo puedo ver. Vean que si yo de pronto hago clic en otro lugar, desaparecen. Pero si vuelvo a hacer clic en posición y tengo activo el editor de gráficos, puedo ver las linecitas, ¿verdad? Las curvas. Eso sí, también necesito, ¿verdad? Tener el zoom desplazado, ¿verdad? Y también el área de tiempo, ¿verdad? Que esté completa. Bueno, esto no afecta tanto por el zoom, sí. No, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Los que no puedan, o vos, porque si no, no tiene sentido seguir si no los están viendo. Entonces, necesito que compartan pantalla para ver qué está pasando. Bueno, me hace gracia porque esto siempre pasa, siempre pasa específicamente en este tema, en este tema. Ok, vamos a ver, dale clic derecho. Ahí donde estás, donde estás, dale clic derecho. Y dale editar gráfico de valores. Está a la mitad. Y vas a darle, dame un momentito, creo saber qué es. Ok. Y ahora, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Selecciona de nuevo posición. Un momentito, hace clic sobre posición. Ok. Y la otra opción sería, prepara, a ver. Prepara, a ver, cuál otra opción. Solo un momento. Estoy viendo las opciones. Activas. Activas. Vamos acá de nuevo. Ok. Dale. Vea. Ok. Posición. Vamos a la barrita de abajo. Donde hay un ojito y hay un imáncito en azul. Logras verlo. En la parte inferior del otro lado, estoy yendo sobre esa línea. Aquí. Ahí. Hay uno que tiene una lupa. Es una lupa con unas flechitas. Dale clic ahí. Ahí está. Ok. Y ahí lo tenemos. De hecho, sí, ya está. Ahí estoy viendo. Dale gráfico. Dale, dale clic otra vez a posición. Bueno, sí logro ver la roja. Ok. Ahora dale clic derecho sobre esa zona. Clic derecho sobre esa zona. Y ahora vamos a elegir editar gráfico de velocidad. Ahí está. Ya lo tenemos. Ese es el que vamos a trabajar. Ok. Ya estás lista. Lo que faltaba era aplicar el zoom. ¿Quién más no lo puede ver? Había alguien más que tenía problema. Yo sí, pero le doy clic derecho, pero no me sale editar gráfico de velocidad. Déjame ver, entonces. Compartamos pantalla. Sí. Sí. ¿Ibas a compartir? Sí, dame un chance. Ya están viendo. Ya se ven. Ahora dale clic derecho. No, pero dale clic derecho a la parte gris. Perdóname. Dale. Ok, ahí. Y no. Dale clic derecho. Ahí exactamente. Editar gráfico de velocidad. O sea, no sobre la línea, sino en la parte gris. Ok, listo. Ya lo tenés también. Ahora voy a compartir yo. Voy a dejar de dejar de compartir o comparto yo. Ok. Ok, entonces, como le dije a los demás, le damos clic derecho sobre esta parte gris, ¿verdad? O sobre donde está la cuadrícula, le damos clic derecho y en vez del gráfico de valores, el gráfico de velocidad. Y podemos ver, ahora sí, la curva de animación con dos manejadores amarillos en la parte inferior. La curva en este momento es estándar. Acelera y desacelera al mismo tiempo, pero voy a detener. Si ahora yo tomo el manejador amarillo y estiro un poco, voy a modificar la curva y por ende la aceleración y desaceleración. Entonces, si ahora yo reproduzco nuevamente, va a ir más lento y después más rápido. Prueben, estamos jugando, no tiene que quedar perfecto y no tiene que quedar exacto. Es solamente conocer la curva, manipularla y ver cómo afecta la velocidad, en este caso, este cubito. Solamente antes de ceder la palabra, voy a hacer lo inverso. Voy ahora a mover el manejador. Y voy a aumentar en el otro extremo y vuelvo a reproducir. Ahora más bien empieza rápido y termina lento. Igual yo podría, voy a darle pausa, dejar que el pico de aceleración esté a la mitad. Antes de detener un poquitito. Vean que también yo podría variar en altura también, pero voy a dejarlo a la misma distancia. Y ahora sí. Viene como un golpe. Ok, ahora sí. Alguien iba a comentar algo. ¿Cómo puedo hacer para que se vea menos zoom? Es que el mío se ve como súper, como un súper zoom, no sé. Como súper cerca, digamos. Los cuadritos se ven súper más pequeños. Bueno, más grandes, perdón. En esta partecita de aquí abajo, no sé si notas dónde estoy yo moviendo. ¿Lográs ver? Ok, sí, 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 ya. Ok. Genial. ¿Cómo les fue a los demás? ¿Pudieron ver? Sí, por favor. Sí, por favor. Inclusive podemos darle el efecto de motion blur. Y el efecto de motion blur. Déjame ver un momentito acá. Sí, parece para ver primero si se logra, si se logra ver. Sí. Lo que puedo hacer es... Voy a tomar y voy a hacer muy intenso el golpe en medio. Ok, vamos a ver. Para que... Ven que puse un pico en el puro centro. Y voy a aplicarle la propiedad del motion blur. No sé si logran ver en este momento. Vean acá mi pantalla. Estas esferitas sobre la línea del cuadro verde, de la capa, tienen estas opciones habilitadas. Me interesa la que son las tres bolitas o las tres esferitas. ¿La logran ver? Sí. ¿Todos la ven? Si no la vieron, pueden darle a qué? A conmutar. Y en conmutar yo puedo ir. De hecho, voy a hacer pequeña la lupa y vean esta opción. Conmutar definidores. Ven, si yo hago clic, alterno entre propiedades. ¿Verdad? Si hago clic, veo las modos de fusión y los mates o las máscaras o los alfas. Y si le vuelvo a dar clic, puedo ver otras propiedades. Entonces, con esta opción yo alterno entre opciones. La idea es ver el motion graphic. Yo le tengo que dar clic. ¿Vean que se repite? Eso quiere decir que habilito el motion blur en ese objeto, en esa capa. Cuando le hago clic, habilito el motion blur que es el barrido, la sombra. ¿Ok? Y ahora también lo habilito acá para que lo pueda ver en la pantalla. Entonces, tiene que estar en azulito acá y tiene que estar en la propiedad de la capa. ¿Qué me genera eso en la animación? Me genera esa estela. ¿Vieron la estela? Y eso hace que la animación también tenga más riqueza. Hagamos ahora lo mismo para terminar la clase de hoy. Qué lástima, quería ver lo del pop-it. Pero bueno, no hay problema. Tienen videos en el Blackboard. Y de hoy en ocho, como ya hoy hablamos bastante sobre lo que es el proyecto y los primeros pasos. Entonces, espero que puedan avanzar. Y simplemente de hoy en ocho vamos revisando y podemos ir avanzando más efectivamente con los oyentes temas. De todas formas, van a estar también en Blackboard. Y recuerden que parte de sus compromisos es estar revisando lo que haya y también evacuar dudas en clase. Pero bueno, aunque esta semana tienen una zona, por decirlo así, de confort, donde su mayor preocupación esta semana, según lo hablado, es aterrizar las ideas en papel, tanto a nivel de escritura como de dibujito. Esa es su prioridad esta semana. Y retomamos con más fuerza la animación la próxima clase, ¿ok? Vean, cerremos hoy con una animación de texto. Una animación de texto. Entonces, y para antojarlos, vamos a usar el Animation Composer. Entonces, voy aquí mismo a hacer una cajita de texto. Voy a poner Hola. Este Hola lo voy a colorear. Y verde también. Util verde más. Hola. Y vamos a centrar el... Transformar. Y acá. Voy a dejar la misma tipografía de la semana pasada. Y voy a darme la libertad de mover este cuadrito acá. A ver, es ahí. Listo, tengamos un textito. ¿Tienen el texto? ¿Cómo estamos con el texto? Bien, profesor. Sí. De hecho, no. Vean. Voy a aguantarme un poco más con el Animation Composer. Porque prefiero aplicar otro efecto diferente. Y para ir simple. Vamos a hacer ahora una animación de escala. Vamos a hacer una animación de escala. Entonces, yo tengo este texto acá. Voy a digitar S. Voy a... Voy a... En el keyframe cero. Voy a animar... El texto en un valor cero. O sea, no está. Voy a irme al otro extremo. Y ahora voy a aumentar la escala. Entonces, la animación sería así. Me avisan si lo tienen. Y ahora, ¿qué están vendiendo? ¿Qué son? Ya, ya van a ser las tres. Sí, ya. El otro. Ah, esos son tamales. Eso sí se me antojan. Ok, tenemos el cuadro de diálogo. Sí, el cuadro de texto. La cajita de texto. No. La capa de texto. Es el cuadro de diálogo. La caja de texto es... El ilustrador. Aquí es la capa de texto. Que también es un cuadro. Bueno, vamos a animar ahora con acelerar y desacelerar la propiedad de escala. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo selecciono la capa de texto. Ok. La opción de escala. Y de nuevo habilito la opción de las curvas. Si estoy viendo la roja y la verde, estoy viendo otros valores. ¿Cómo me paso a los de velocidad? Dando clic derecho. Y... Esperen si... Animación de velocidad. Aquí ya está. Ah, ok. Se ve diferente. Perdone. Así. Ok. Listo. En este caso. Ah, sí. Ahí está. Se me ha olvidado que son de otro color. Ok. Lo importante, clic derecho, que veamos el editor de velocidad también del texto. Ok. Bueno, aquí se ve rojo. Espero que en su casita también. Ok. Ok. El cuadradito es blanco. Mira. Se me ha olvidado. Ah, es que es escala. Es escala. Escala es otro valor, otro color. Posición es blanquito. Y escala, la curva es roja. Entonces, repito lo mismo. Ok. ¿Qué hago? Vamos a animar la velocidad en la que se hace grande y pequeño. Vamos a ver, dejando un pico casi al final. A ver, cómo no va. Y por aquí, no sé si logran ver la curva. Ah, bueno, llegó hasta ahí. Ok. Ok. No hay problema. Y vamos a ver cómo queda. ¿Ven cómo la escala es con velocidad? De hecho, le das como suspenso. Vamos a hacerlo diferente. Vamos ahora a llevar la curva al otro extremo. iririririrí. Mira, hasta acá. No me deja mover más. Y vamos a incrementarla. Listo, hasta ahí. Vamos a ver. A ver, vamos a subir. A probar. Es mucho de prueba y ensayo. Ahí hay un pequeño retroceso porque aparte de jalar, subí en el gráfico. No solo moví horizontal, sino también vertical. Vamos a hacerlo como con sincronía para hacer lo último por hoy y vamos a dejar el pico también en el puro centro. Vamos a ver cómo nos va. El pico en el puro centro igual que el cubito. Presionamos tocar. Listo. A ver cómo nos va. Exactamente. Y también le voy a animar el motion blur. A ver cómo se ve. ojo como esto le da un mayor atractivo a las animaciones porque el movimiento no está mecánico, sino que es más orgánico, más natural. Entonces, crea esa expectativa de lentitud o de aceleración. Y esto, como vieron, se puede aplicar a texto, a formas, a fotos, a movimientos de cámara, a movimientos de objetos y se puede aplicar en giro, en escala y en posición también. Y nada más queda experimentar. Pueden tomar una, sacar una copia de algunos de sus proyectos previos, una copia para no hacerlo en el original. Digamos, la tarea pasada, sáquenle una copia, archivo 2 y pónganle a la cámara o a los parallax estas propiedades. Pueden digitar F9 o le dan con clic derecho acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar. Abren el gráfico y empiezan a manipular. No hay una receta exacta, hay que probar y pueden ver ese tipo de movimiento con más, digamos, con más naturalidad en los elementos que han animado previamente y darle un giro a sus animaciones. Eso lo hace verse más profesional. No sé si lograron hacer, porque es parte de lo que me frustra de no tenerlos en la clase, no sé si aunque sea la mayoría logró implementar el is in, is out en inglés. ¿Cómo les fue? Sí. Sí. Ojalá que sí. Es mi intención. ¡Uy, Dios! ¿Me siguen viendo? Bueno, ya, eso quiere decir que corte, corte, ya. Entonces, por última vez, tarea de esta semana, dediquen su atención a la planeación. Llega un momento en que hay que sentarse a hacerlo, el momento es ahora. Entonces, pongamos, por decirlo así, la animación en pausa, planeemos todo bien, lo revisamos de hoy en ocho y de hoy en ocho volvemos a retomar con mayor énfasis la parte de animación, vemos cualquier duda que tengan con respecto a la investigación y seguimos viendo más técnicas. Sin embargo, no me pongo a que practiquen un poquitico todo lo que hemos visto, ¿verdad? Los tutoriales están, las clases están y mi disponibilidad también está para atenderlos. Puedo quedarme, si alguno ocupa hablar algo después de clase, podemos quedarnos ahorita, me avisa, o si no, puedo verme mañana, en la tarde, o ya les digo, lunes, miércoles, en las tardes, tengo más tiempo. pero entonces estaríamos por hoy. Si no hay más preguntas, nos despedimos, podemos retirarnos a descansar y hacer otras actividades, así que les deseo un bonito fin de semana, mucha suerte con la asignación de esta semana, cualquier duda estamos en contacto y nos vemos la próxima, ¿ok? Gracias. Que estén muy bien, feliz fin de semana. Gracias, profe. Igual. Bye, bye. Que me les vaya muy bien. Chao, chao. Profe, una concesa, nada más. Déjame terminarte grabar, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.